Gracias a su tenacidad, belleza y superación, la modelo y presentadora antioqueña Sara Uribe fue elegida por una reconocida marca de la ciudad como su imagen y este es su testimonio para las mujeres poderosas de este 2018. Bueno, el 2018 es para que nosotras como mujeres nos sentamos muy orgullosas de nuestras propias vidas, que salgamos a la calle seguras, que si tenemos celulitis, que si tenemos gorditos, que si no tenemos las curvas perfectas como nos las muestran en televisión, también nos sentamos seguras de nosotras mismas, eso es Sara Uribe, una mujer que se ha parado, que se ha caído, que se ha equivocado mil veces, que no es perfecta y ese es el empoderamiento que ustedes tienen que tener siempre como mujeres y mamacitas a donde ustedes quieran que vayan. Gracias.